La OFUNAM, el conjunto sinfónico de mayor tradición en el panorama cultural de nuestra ciudad, presenta en su segunda temporada 2015 este magnífico programa. Orquesta Filarmónica de la UNAM, dirigida por Jean-Latam Kenney, al piano Jorge Federico Osorio, al saxofón Rodrigo Garibay, en vivo a las 12 horas desde la Sala Nezahualcóyotl, aquí en el Canal Cultural de los Universitarios. ¡Gracias!